Entonces, al entrar a una habitación, le digo a un paciente cómo está, todo bien. Y le digo, ah, le vengo a quitar la nebulización. Ah, no, dice, ya pasó la enfermera y me la quitó. Dato el caso, no había enfermeras en el área donde estábamos, éramos puros hombres. Y yo, ¿en serio? Dice, sí, ya pasó una enfermera. Dice, una enfermera alta que se tenía que agachar para pasar por la puerta. Y todo así de, la enfermera alta que se agachaba. Sí, dice, solo que uno prendió la luz y se veía todo de negro. Hola amigos, estamos hoy en el sexto episodio del podcast Enfermería en Corto. Festejando un mes de octubre, mes de Halloween y el 2 de noviembre, Día Muertos. Hoy les traemos un episodio especial en el cual vamos a tratar sobre actividad paranormal que nos ha pasado, tanto a Alejandro como a mí. Y vamos a darle con estas anécdotas hospitalarias. Amigo, pues ya la gente ya te conoce. Fuiste el invitado en dos podcasts atrás. Ya nos contaste dónde viniste, etc. Hoy va a ser especial, va a ser, por el mes de Halloween, una actividad paranormal que te haya tocado vivir en el hospital. Yo sé que te ha tocado mucho, o quizá no. Yo soy muy escéptico, como ya les dije en podcasts pasados. Pero yo creo que a todos nos ha pasado algo, entre comillas, inexplicable en los hospitales. Yo sé que muchos dicen, no, es que los pantalones no existen, pero quieras o no, somos energía. Somos energía y de alguna forma cuando morimos la energía se queda en el lugar donde mueres. Porque, o sea, vivimos, trabajamos, vivimos en un hospital donde la gente muere, la gente nace. O sea, son muchas cosas que nos pasan en el hospital y que a veces nos hacen crédulos. O a veces cosas que lo hacemos cotidiano. Por ejemplo, la famosa planchada. O sea, ¿de dónde salió la planchada? Todo mundo de enfermería conoce la planchada. Sabe que existe, tal vez no la han visto, o algunos sí. Pero sí, en cambio, o sea, todos nos damos cuenta de que existe la planchada. O que nos ha pasado algo paranormal, de que estamos en algún lugar y de repente vemos sombras. O ciertas situaciones que no lo entiendes. Y mira, en mi caso, yo tengo una anécdota. Yo trabajo en un hospital en la noche. Entonces, paso a revisar a los pacientes. Habla eso de las 2 de la mañana. Y pues, revisando pendientes, cosas que faltaban por hacer en la madrugada. Porque, pues, es lo que hacemos desde el turno nocturno. Dar rondines. Entonces, al entrar a una habitación, le digo a un paciente cómo está, todo bien. Y le digo, ah, le vengo a quitar la nebulización. Ah, no, dice, ya pasó la enfermera. Y me la quitó. Dato el caso, no había enfermeras en el área donde estábamos. Éramos puros hombres. Y yo, ¿en serio? Dice, sí, ya pasó una enfermera. Dice, una enfermera alta que se tenía que agachar para pasar por la puerta. Ay, cabrón. Y todo así de, enfermera alta que se agachaba. Sí, dice, solo que uno prendió la luz y se veía todo de negro. Yo lo dejé así, dije, ah, pues, ¿quién sabe quién fue? Me fui. Esto sucedió más o menos en 3 ocasiones. Que los familiares me decían, ah, una enfermera alta, de negro, porque estaba oscuro. Que se tenía que agachar para pasar por la puerta. Y yo jamás, y espero no verla, no la quiero ver. Pero decían los familiares que pasaba la enfermera alta, de negro, y se agachaba por la puerta. O sea, incluso los familiares también. Sí. Y yo decía, no, pero ¿por qué? Y luego éramos puros hombres en esa área. Ni siquiera había enfermeras. Fíjate que yo he escuchado mucho un dicho que dice que enfermería ve tanto a los que nacen, a las primeras que miran, y a los últimos que nos miran también. Porque estamos en el nacimiento de bebés, y estamos cuando el paciente ya fallece también. Y imagínense cuántos pacientes han fallecido en los hospitales. Cientos, depende de la antigüedad del hospital. Cientos, incluso miles, durante toda la vida del hospital. Pues todavía no se descubre a dónde vayamos después de la muerte, pero ese caso está de pensarse. O sea, está bien escalofriante porque pues yo creo que ni quieren ni investigar porque no quieren ni llegar. Imagínate, es un trabajo en el que vas diario, todos los días. Llega un punto en la madrugada, dos, tres de la mañana, se escucha silencio total en el hospital, nada se escucha. Puedes escuchar la bomba que suena en la cama veintitantos y tú estás hasta la central de enfermería, porque es un silencio a partir de las dos, tres de la mañana. La hora peligrosa. Que es donde se empiezan a, de repente, que se mueve la silla de ruedas. No sé por qué truenan las camillas. Yo, o luego, por ejemplo, las paredes, de repente está así, de repente se escuchan golpes. Así, ¡pam! Como si tronaran. Yo en mi mente, ahí pensando, dije, no, pues es que con el frío se contrae la madera y truena. Yo también pienso eso. Y quiero pensar que eso es, porque luego estoy a las dos, tres de la mañana y empiezas a tronar las paredes y yo, ¡ah, no sé! Yo estoy que... Sí, fíjate que yo también trabajo de noche. Y un día, pues ya cuando me tocó irme a descansar, me voy yo a un piso. Es un hospital de ocho pisos. Y me voy al segundo piso. Y ya les pido permiso a los compañeros de ahí. Me dicen, ¡ah, ya al final hay una habitación que está inhabilitada! Ahí te puedes acostar. Y ya uno busca la manera de poner cartones o sábanas o... O si hay colchón, pues es una bendición. En ese caso, afortunadamente había un colchón y yo andaba súper cansado. Eran ya las 2.30 de la mañana. Ya llegué. Puse el colchón, le puse una sábana y me perdí. O sea, estaba profundamente dormido. Y al día siguiente, una compañera me dice, ¡Oye, ¿de dónde te fuiste a dormir? No, pues al segundo piso. Allá en la última sala. ¿En serio? No, y me contó una historia bien... Bien... Que había pasado días previos donde una paciente completamente consciente, orientada a la paciente, estaba ahí para terminar su tratamiento antibiótico y dice que le comenta la paciente a mi compañera. Oye, no habrá manera, dice, de que me cambien a... Estaban en las últimas habitaciones. No habrá manera de que me cambien a una habitación más cerca de ustedes, de la central de enfermería. ¡Ah, madre! Dijo, ahorita están ocupadas todas las camas, pero ¿por qué? Y dice, no, pues es que... Y justamente en la última habitación donde está inhabilitada, enfrente hay unos baños para pacientes. Dice, no, pues es que... Hay una mujer, dice... Y típica, ¿no? De blanco. Con el pelo suelto, dice así, largo, largo. Y yo la vi pasar, dice. Y pasó y se metió al baño. Y se... Y puro llorar y llorar se la llevó toda la noche. Pero un llanto, dice, como que le dolía mucho algo. Y dice mi compañera, pues no hemos tenido esa descripción de paciente. Y pues tú sabes que las batas, cuando hay batas en ese hospital, pues no son blancas, ninguna bata. Y aparte es muy raro el paciente que deambule a esa hora, por lo regular. Como no hay personal, le sube los barandales y si quiere ir al baño, pues le pasa a ser cómodo. Y dice, ya va en varios días, dice que pasa y se mete al baño y empieza a quejarse y a llorar. Y justamente estaba enfrente donde yo dormí y yo en la maja. Afortunadamente no me ha tocado verla. Pero no es la primer paciente que comenta eso. Incluso compañeros que ya tienen muchos años trabajando en ese piso, se les hace normal. Ah, sí, es fulanita. Resulta que fue una paciente que tuvieron hace muchos años que era obstetricia ahí, o sea, un piso de ginecología. Y la paciente creo que fue al baño. En ese tiempo, hace muchos años, ese piso ya no es obstetricia. Estaba esa paciente embarazada, se para al baño y tiene un aborto espontáneo. No sé cuántas semanas tenía, debe haber tenido pocas semanas. Dice que va al baño, le dan ganas de hacer pop-up, va al baño, se esfuerza, cae el óvito o el feto pequeñito y se desangra. Y al parecer no se dan cuenta hasta que ya es muy tarde. Entonces esa paciente... Esto te estoy hablando, yo creo que hace más de 20 años que pasó. Entonces, ah, es fulanita. Me dijo la enfermera yo. O sea, como que, no sé, como les digo, yo soy muy escéptico, trato de buscar una explicación lógica a las cosas. A mí no me ha tocado verla, pero no es la primera vez que algún paciente vea a esa mujer e incluso compañeros. Y hay compañeros que les han pasado cosas que tú te quedas... ¡Wow! Otra de las cosas que me pasa a mí muy seguido es que cuando ya al modo dos, tres de la mañana, cuando ya estás, te quedas a veces solo cuidando a los pacientes, pues ya los pacientes ya se quedan la mayoría dormidos y pues tú solamente estás vigilando, das recorridos, rondines, que todo esté bien, que los pacientes no estén inquietos o algo. Y a veces te sientas, ¿no? Ya sé que te pongas a ver tus redes sociales o también te des una pestañita cuando se puede. A mí lo que sí me ha tocado ver es que, por ejemplo, estoy yo viendo, por ejemplo, una película o algo cuando se puede y hay chance y siento así como que me están observando de un punto como cuando sientes la mirada y volteas y no ves nada. En otra ocasión también me tocó que me metí yo a hacer un procedimiento con un paciente, estaba intubado el paciente, tocó la casualidad que estaban todos los pacientes intubados de los siete que había en la terapia intensiva y me metí yo a aspirarlo. Y yo me metí y mi espalda daba hacia la entrada de la habitación y yo sentía que me observaban que me observaban volteo y ahí sí me tocó ver una sombra que se metió a otra habitación y yo en ese momento no me asusté, no quise yo especular nada, obviamente se me enchino la piel y dije, bueno, pues no pasa nada, ni modo. Y pues esa es una de las anécdotas que me ha pasado a mí. O sea, todavía no me ha tocado ver así algo físico que me pegue el susto de mi vida, no. Y a veces como que estás también así clavado haciendo la nota de enfermería o algo en la madrugada y sientes, sientes, volteas y no hay nada o ves una sombra o algo y dices, bueno, a lo mejor es porque tengo sueño y siempre trato yo de buscarle una explicación. Pero igual, me contabas también de los que ven los niños. Hace tiempo se viralizó una foto donde estaba un niño a un lado de los tubos del circuito del ventilador, ¿no? Y que según el familiar pues le decía a la enfermera, oiga, es que el niño le está moviendo los tubos. O sea, en una terapia intensiva de adultos entubados en la madrugada no debería de haber niños. No, incluso de día, está muy restringida las visitas. En el día. Entonces, que de repente saliera esa noticia donde la foto donde se ve el niño en la franja y en la orillita de la cama, pues no, no está. Imagínate a las 3 de la mañana levantarte estar aspirando, secreciones, moviendo, y de repente te volteas y lo ves y tú no, me voy al kilo ahí. No, y es que algo gracioso que pasa es que bueno, yo digo gracioso porque prefiero reírme a que me dé miedo que los pacientes la mayoría, bueno, que nos ha tocado o en mi caso que me ha tocado que pues ya están en cuerpos paliativos que ya van a fallecer que pues ya no hay más que más otra cosa que darle más que una muerte digna. empiezan a ver niños o ven niños en la terapia intensiva. Camin, que es que el niño está corriendo, oye, debería decirle al niño que no juegue con la pelota y tú dices, lo raro es que, o sea, tú dices, son alucinaciones en el borde de la muerte, ¿no? El que te iba a decir, pero el familiar. Pero el familiar o porque siempre son niños, porque no, el clásico, los niños jugando pelota o canicas, ese sonido de las canicas que caen, ¿de dónde viene? Si dijeras tú, yo por ejemplo, si es el paciente, a lo mejor es porque algún medicamento o está cansado, a lo mejor son alucinaciones, pero ya que el familiar vea, también está canijo. como te digo, no sabemos todavía dónde vamos cuando nos dejamos de existir, pero no sé, no sé qué pase en sí. Nosotros ya vemos la muerte de una forma tan natural y normal de que, ah, se falleció, amortijamos y vamos y seguimos nuestras actividades normales, pero no sé cuánta gente se haya quedado con algún pendiente de hacer o que no se imaginó fallecer ese día, qué sé yo, infinidad de cosas. Se queda ahí penando en el hospital porque eso de las sombras es muy común en todos lados, de que, ah, estoy aquí y de repente volteo y vi pasar una sombra o, estás en una habitación y en la habitación donde sabes que no hay nadie, de repente ves pasar una sombra así y prefieres decir, ah, sí, no sé, es el ojo. Y no me interesa ir a verlo. No, 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 o sea, en pandemia me tocó mucho que ver ese tipo de sombras porque si de por sí se restringía las visitas a las UCI, en pandemia pues nadie se quería meter entonces te quedabas solo dos o tres horas y es cuando pasaban esos, esos, esos hechos. También, no sé si te ha tocado de qué, no, pues la habitación ocho o la habitación fulana o una o dos está maldita. Todos los pacientes que entran ahí se mueren. Quién sabe por qué, quién sabe si sean solamente ideas de uno o entran los pacientes más graves a esas habitaciones, no sé, pero, pero sí, sí nos ha llegado a pasar. O por ejemplo que, tú sabes que en los hospitales tienen medidas anti, oye, fumigan cada mes, también hay antirroedores y para las moscas y todo. Y siempre, a veces, que, que te metes a tu área y anda una mosca pero grandota, verde. Ah, fea, de pantionera. Fea, de ese tipo pantionera. ¿Cómo se mete? Quién sabe. Sí. Circuito cerrado de ventilación, aspiración, presión negativa y allá anda la biche mosca. Sí, entonces, son cosas, obviamente, tratamos de, la matamos o la ahuyentamos pero, ¿cómo fregado se mete una mosca hasta esa área? Y luego es a la UCI, o sea, no es que la UCI esté en la puerta, no, está en la entrada. Está bien metida. No, tienes que pasar varios filtros, la entrada, las recepciones y luego las puertas con presión negativa y no sé y llega hasta acá. ¿Cómo llegó? ¿Algún día te ha llevado algún susto así? Es que todo, no me quiero ir. Lo trato de normalizar. Siempre, siempre que veo algo, que pienso algo, lo trato de normalizar. Ah, yo creo que es un familiar, es un paciente, es un compañero, aunque yo sepa que esté solo. Sí. Porque no, no, o sea, es algo que tú dices, mañana vengo otra vez, pasado lo hago otra vez y todo el tiempo vas a estar ahí. Imagínate, tenerle miedo a tu lugar de trabajo hasta estar ahí. Está acá, mi hijo. Pero yo creo que todos en algún momento de enfermería, al menos en la noche, hemos visto algo, hemos sentido algo o nos han platicado algo y la verdad, o sea, también dices uno, me estoy sugestionando, yo no vi nada. No, y créanme que nosotros no llegamos a trabajar pensando en que se nos va a parecer algo, o sea, no tenemos ni tiempo de eso. Resulta que, si a lo mejor, si llegas sugestionado, puedes llegar a mirar algo, pero cuando llegas tú chambeando y sin pensar en nada paranormal, pasa, dices, ah, caray. Entonces, pero yo siempre trato de buscarle una explicación lógica a las cosas y trato de no engancharme porque, como dices tú, es donde trabajamos y ir a trabajar con miedo, pues está canijo. Así es. Vamos a ver si estos días... Se te aparece la plancha entrevistada. No, qué chiste. Es como, nosotros dejamos de chiste, no, pues si se me aparece la planchada, pues vete a tomar signos planchada porque tengo mucha chamba. O sea, ayúdame con esto, no seas malo. Sí, porque tratamos de tomarlo por el lado positivo. Bueno, pues aquí vamos a finalizar este podcast, este mini podcast, que yo quería que me compartiera la letra esa experiencia que ha tenido de donde a los pacientes que se les aparecen niños, la mayoría fallece a los días. Y, pues como ya lo comento, eran pacientes ya que ya iban a fallecer, pero toca la casualidad que ven a niños, pues, jugando. Y el familiar también, que es lo más irónico de todo. Bueno, amigo, muchas gracias. Vamos a ver si podemos hacerle podcast a más personal que nos quiera compartir alguna experiencia paranormal que haya tenido. O alguien que quiera dar en los comentarios. O si tienen historias paranormales, pónganlas acá abajo y las narramos nosotros. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos, estoy como Enfermería en Corto, Facebook, TikTok y YouTube. Spotify como Enfermería en Corto del podcast. Pues las redes sociales de mi amigo Alex Zot la va a aparecer aquí en la pantalla. Y recuerden compartir. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.